Buenas tardes, buenas tardes a todos los trenzadores, ¿cómo están todos? Buenas tardes, buenas tardes, dijo mi amigo Moise Buenas tardes para las personas de Brasil Bueno, acá tenemos un botón pluma Una manera distinta de tejer este Este tiene la armadura de una vuelta con un aumento Pero es mejor hacerlo sobre de un relleno Ahí queda mejor Este es el de una vuelta Es el que vamos a hacer ahora, siguiendo la misma lógica Se puede hacer uno, igual a este De la armadura con una vuelta Tengan lista ahí a mano una armadura del botón de orillo Sin aumento O sea, la armadura de una vuelta Bueno, ahí está la armadura hecha Vamos a entrar acá por la izquierda Por encima de la cola Y la vamos a seguir Por la izquierda Sobre uno, bajo uno Sobre uno, bajo uno Saliendo así al borde superior Entrando acá, bajo uno Ahí nomás a continuación, bajo uno Por encima de uno Por encima de uno Por bajo de uno Por encima de uno Bajo de dos Separando el par y saliendo así Al borde inferior Continuamos Inmediatamente bajo uno Así Por encima de uno Bajo dos por encima de uno por encima de uno bajo dos entrando inmediatamente bajo uno otra vez asi continuamos por encima de uno bajo uno por encima de uno bajo uno por arriba de dos bajo de dos por encima de dos bajo dos asi inmediatamente bajo uno asi por encima de uno bajo uno por encima de dos por encima de dos y bajo dos asi continuo entramos ahi bajo uno bajo uno bajo uno sobre uno bajo dos por encima de dos por encima de dos bajo dos por encima de dos bajo dos por encima de dos bajo dos entrando bajo uno entrando bajo uno continuamos continuamos por encima de uno bajo dos sobre 2, bajo 2 bueno, última pasada bajo 1 sobre 2, bajo 2 por encima de 2, bajo 2 por encima de 2 y bajo 2 y se termina el tejido escondemos las colitas por debajo de la trama y ahí queda el tejido pluma de una vuelta una manera distinta de ser un pluma acomodamos que le quede mejor bueno, a ustedes seguramente les va a quedar mucho mejor a los amigos de Youtube, suscríbanse al canal dejen sus me gusta, comentarios compartan en sus redes sociales y este ha sido un video más del trenzador MQ saludos para todos, nos estamos viendo Dios mediante gracias por ver el video